Hemos realizado un viaje a Zaragoza, capital de Aragón, quinta ciudad más poblada de España. Un gran destino de golf, al cual hemos añadido también la hípica. Hemos estado acompañados además por dos exfutbolistas unidos al club de fútbol de la ciudad, el Real Zaragoza, Javier Arango y Andoni Cedrún. Nos hemos alojado en el hotel Illunion La Romareda, excelente. Hotel lleno de comodidades donde su director, José Antonio Palau, un gran profesional y mejor persona, está siempre pendiente de cada detalle para el buen funcionamiento del hotel y, por supuesto, para la mejor atención al cliente. Nuestra primera parada, el Real Club de Golf de La Peñaza, un campo y un club espectaculares, donde hemos podido compartir golf y una mena e interesante charla después con su presidente, José Luis Español, secretario, Javier Laseras, y un habitual del campo, el excapitán del Real Zaragoza, Javier Paredes. Una segunda parte la podréis disfrutar la semana próxima y, en las siguientes, un extensor programa de hípica centrado en un clásico de la ciudad, el Club WF, dirigido por su dueño, Paco Franco, y donde también nos acompañó mi amigo Andoni Cedrún. No debéis perderos este viaje a Zaragoza, destino golf e hípica que estoy seguro os va a apasionar. ¡Comenzamos! Estamos en la Romareda, estadio de éxitos de Javier Paredes Arango, que va a estar con nosotros aquí en Zaragoza, y también de Andoni Cedrún, que está en Logroño, pero yo creo que un ratito va a estar también con nosotros en Zaragoza. Lo vais a ver. Bienvenidos a Coaching on Radio y Televisión. Hoy, nada más y nada menos que en La Peñaza, con La Bolsa al Hombro y en un programa muy especial. Con Javier de las Heras, secretario de la Junta Directiva de La Peñaza, José Luis Español, presidente, y que la pega. Y Javier de las... y Javier Paredes Arango, excapitán del Zaragoza, nada más y nada menos, ¿verdad? Y que me están volviendo loco, porque le pegan de maravilla a los tres y yo estoy haciendo el ridículo como siempre. El campo, contádmelo, vosotros sois los jugadores. A mí me ha parecido un campo excepcional hasta aquí, hasta el hoyo 10. A ver si me dais un poquito de chance, porque joder. Está francamente bien, cuidado, una maravilla. La semana pasada había 50 grados aquí y esto está espectacular, ¿no? Sí, la verdad es que el campo está en unas condiciones inmejorables. Sube, ¿no, Javier? El campo está fantástico, ciertamente. A pesar de las temperaturas que hemos tenido en las últimas semanas, el campo está fantástico. Muy bien, para jugar en calle, para jugar en green. Los greenes están espectacularmente bien. Rota la bora, que es una maravilla y es un placer patear hoy. ¿Verdad, Javier? Sí. Y pasarse unos cuantos días. Con su verde que ha hecho en el hoyo, ¿sabes? Que le tenía una manía, que no sabía más. Y todavía le voy a tener manía, que me dé un par de verdis más y dejaré de tenerle... La zona de los árboles está también muy bonita, se juega muy bien y no hay ningún único periño. Sí. No, esta segunda vuelta es más... Es más... Es más villana, ¿no? Son los hoyos mucho más distintos uno de otro. Tiene las alternativas del hoyo 12, un poco emblema del club, la salida del 18. Es más divertida la segunda vuelta. Ahora la vamos a jugar y luego me decís qué tal. Yo creo que es aprovechar. Vamos a jugar y recordar que es Real Club Revolve La Peñaza. De hace un año aproximadamente, ¿no, Javier? Sí, sí. Y son muy poquitos, 36, ya lo habéis dicho. Hay 4 o 35 campos en España que tenemos el título de Real. Tenemos la majestad del rey y tenemos ahí una placa conmemorativa. Estamos muy orgullosos. Hablamos de ello después, ¿os parece? Muy bien, perfecto. Pues que estos señores me enseñen cómo es el campo y yo hacer el ridículo como siempre. Y ahora unas imágenes del campo de la peñaza que os van a encantar. Real Club Revolve La Peñaza 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 Es un hoyo precioso, desde aquí las vistas son impresionantes, el agua entra en juego, cosa que desde la salida de hombres es mucho más difícil, y bueno, es un reto, está muy bonito, y para acabar el recorrido, pues yo creo que es la guinda final para este recorrido. Pero ¿cuál es la guinda? ¿Que no metamos en el agua? ¿Que vayamos al maquia o a donde vamos a ir? No, 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 hay que dejarla casi que hacia el lado de ti, vamos a ver. A ver, la muestra, me quito. Ok. Esto si juego con mi drive. Vale. Vamos a hacer el par del campo ya. Muy bien. Acabamos de llegar a Zaragoza y nos vamos a alojar en Illunion en Romareda. Daré las gracias a su director, José Antonio Palau. Y vamos a tener unos programas de golf e épica en Zaragoza. Ah, y también gastronomía, por supuesto. Os va a encantar venir conmigo. Aquí tenéis unas imágenes del hotel Illunion en Romareda y de la ciudad de Zaragoza. Todos los hoteles Illunion están adaptados para personas con discapacidad. Cuentan con la certificación de accesibilidad universal y con el sello CURS Sostenible, que agala la sostenibilidad de los edificios. Además, Illunion es la primera compañía española que ha recibido el premio de la ética de la Organización Mundial del Turismo por el trabajo en el área del turismo accesible. No pudimos tener una charla con su director, José Antonio Palau. Sus múltiples obligaciones profesionales no lo permitieron. No obstante, lo haremos si Dios quiere una próxima visita. ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 ¿Están buscando un torneo de golf? ¿Están deseando jugar un torneo de golf? ¿Están buscando un torneo de golf? ¿Necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria? Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¡Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf! Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greenseedegol.es o en el teléfono 949-870-170. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia. Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 ¡Síguenos en redes sociales! Arte Nogal Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 ¡Contáctenos! ¡Síguenos en redes sociales! Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Buscan la bola de Tiger para jugar como él Buscan un material único de golf Bryston Golf se lo va a dar Con la maravillosa bola de Tiger Única, única, es una maravilla Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco Sin duda Los mejores zapatos para el golf Y también para la vida Para mujeres, para niños Para hombres Eco es la marca suya de zapatos Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A... ¡Ahí lo tenemos! Alejandro Perich Director de Chile Classic Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión Les saludo desde el estrecho Magallanes En Magallanes, República de Chile Región Antártica chilena Bajo la nieve del invierno local Un abrazo a todos Adiós ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa Es que es estar como en casa Y usted cuando visite Guadalajara también DublinWada.es en su página web Tienen un maravilloso pub irlandés Donde va a tener una cocina genial Va a tener un menú del día espectacular Va a tener una carta única Va a tener un gin tonic De esos especiales y maravillosos Les recomiendo Dublin House en Guadalajara Visiten su página web, insisto DublinWada.es ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal El mejor fabricante de muebles de Sorseca De Toledo Y uno de los mejores de España Su página web, se la voy a decir ArteNogal.com Visiten la página web de Arte Nogal Bueno, aquí estamos Seguimos en la Peñaza Real Club La Peñaza Esto hay que dejarlo claro Que para eso tiene esa categoría Y, oye, hemos jugado muy bien Un campo maravilloso Ah, no, yo no he jugado bien Vosotros habéis jugado muy bien Un campo maravilloso La tarjeta de juego la dejamos Vamos a ver los cuatro Está claro Oye, contarme del campo Porque yo he quedado impresionado Lo conocía Me ha parecido una maravilla de campo Bien cuidado Muy bien cuidado, Javier Que tú eres socio Bueno, tú eres correspondencia Yo soy un infiltrado Muy infiltrado Tengo correspondencia Bueno, una de las cosas buenas Yo creo que tiene Sobre todo la Peñaza Es el nivel de correspondencias Que sinceramente me parece Un objetivo Que tiene muchos campos de España Porque al final Yo creo que el turismo del golf Es importante Y yo a todo socio de un club Le gusta tener los mejores campos A disposición de poder jugar Y bueno, yo Cierto es que en este caso Me aprovecho De venir a jugar aquí Como también sé Que muchos de la Peñaza Van a la Bargariza Pero bueno Hay que decir Que el campo Está espectacular Y sobre todo En una tierra Como es Aragón Que mantener este verde Es complicado Bueno, estudiar relativamente Es fácil No, no Yo vivo aquí Y soy enamorado de Aragón Pero cierto es que Conseguir tener Y mantener un campo de golf En estas condiciones En un clima Donde estamos hoy A mitades de julio Realmente es complicado Y eso tiene mucho mérito Pues está en la Junta de Direcciones En la Junta de Direcciones Pues el club De trabajar Trabajar Y ponerle mucho amor Al club Porque ahora Sobre todo esto Se hace por Yo veo por amor Y por intentar desarrollar Y dar Y dar importancia A un club de golf Contarme vosotros Pues bueno Pues realmente Sí Agradecer las palabras De Javier Y realmente Lo que dice Es verdad ¿No? Pues creo que Todos los campos Debería tener gente ¿No? Y que se preste Durante unos años A En fin A cuidarlos A mejorarlos A de alguna manera A hacer que Que esto Aunque parezca mentira Sea una realidad Porque Si habéis visto alrededor Esto es un secarral Increíble ¿Verdad? Se enseñan una foto Es un Dentro de un desierto Es lo que mejor define El club Exacto Y No sé Pepo Igual Querrá decir Alguna cosa más No Que yo estoy encantado Porque el trabajo Que lleva esto detrás Es espectacular Hay Diez personas Dedicadas Día y noche Prácticamente A que nos dejen El campo como está Los grimes Están Auténticamente La gente que viene De fuera Nosotros estamos ya acostumbrados De verdad Pero la gente que viene de fuera Alucina Con el Como Como están los grimes De bien Como están las calles La verdad es que Estamos encantados Y orgullosísimos Estamos orgullosísimos De conocernos No Y me encanta Que venga gente de fuera Me encanta Que venga gente de fuera Y que disfrute Y que la goce Porque eso es un Una Esto no estaba así No No estaba así Y además La Peñaza Tiene una cosa Tiene un valor añadido Y es que tenemos Hoy en día Una escuela de golf Con muchísimos niños Yo creo que son Están doscientos 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 Con lo cual tenemos Una cantera muy Que la estamos alimentando Bastante Y creo que está dando Sus frutos Con mucha gente joven Que arrastran Los propios hijos Y vamos creciendo Digamos En En ese camino ¿No? Hacia el camino Del Del golf Cambia un poquito Este club Era un club más De carácter social Vamos a decir Se jugaba a golf Pero menos Pero ahora se va invirtiendo ¿No? Y la gente Viene a jugar La gente que se hace Socia es jugadora Los niños juegan Todos con la escuela Y creo que Que el futuro Puede ser prometedor Sobre todo En la escuela infantil Yo lo que quiero recalcar Es que No buscamos Hacer campeones Buscamos que los niños Se diviertan En cuanto al golf Que hagan Que lo estamos logrando Que hagan deporte Que dejen el botellón De a un lado Y lo conseguimos Muchos padres Me lo están diciendo Que en vez de irse por ahí Los sábados Lo que quieren es venir a jugar al golf Estar aquí con sus amigos Etcétera Si conseguimos eso Habríamos conseguido un mundo Vamos Pero vamos Lo intentamos Lo intentamos hacer Y ahora lo vamos a conseguir Y sobre todo Es que garantizamos El futuro del club Con 200 niños Y un montón de familias Que eso Es indispensable Para el club En los próximos años Nos hemos cruzado con ellos Un rato Sí 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 Muy jovencitos Además Porque deberán andar Entre 10 y 14 12 años 13 años No creo que más No, no La verdad es que es maravilloso Bueno ¿Qué os parece Si nos sentamos un rato Comemos Tomamos algo Y luego nos contarais Un poco de la historia Perfecto Oye Y estará unido El club al Zaragoza ¿No? De alguna manera Con el fútbol Ha habido mucho Zaragozista Que jugaba aquí A mí me han contado Mucha leyenda Muchos jugadores Que han pasado por aquí Por el campo de práctica En esto Pues desde Bremen Paco Gémez César César Piterruchín Tú Piterruchín Santiago Aragón Zerún Dándole y Zedrún Versuí Bueno Hemos dicho Mar de once Mar de un equipo A mí me han contado Alguna historieta Alguno que venía Y estaba Más tiempo Del deseable Sí Sí Fernando Fernández Sí Y un tal Luchín También Luchín También Bueno Pepo no lo va a decir Pero no sé si sabéis Que Pepo jugó en el Zaragoza ¿Un partido? ¿Solo un partido? ¿Un partido? ¿Más lexo zaragocista? Sí Sí, 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 no, no Yo soy muy aficionado Muy zaragocista Hasta la medida Siempre le he dicho Que yo soy de Zaragoza Pase lo que pase Aunque estemos en segunda Y quiera Dios Que sigamos en segunda Y no bajemos Este año lo hemos pasado muy mal Este año lo hemos pasado muy mal De segura para arriba La primera ya en dos años Eso está hecho Eso que ha firmado Y que hay costas Ya sabía yo que al final Es que es la costumbre Es que la La primera ya en dos años La primera ya en dos años ¡Suscríbete al canal! 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 Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. ¿Están buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho de práctica. Visiten soygolfista.com.co y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf o de pádel? Sin duda, CMGolf se lo va a solucionar. Visiten su página web cmgolf.es. Bueno, aquí estamos otra vez. Hemos jugado muy bien, hemos disfrutado mucho del campo. Yo he hecho dos bajo par. Estos señores están muy por encima del tema, pero bueno, hay que jugar a todo y jugar con todo tipo de gente, ya lo saben. Y hemos disfrutado de una gran comida, porque además es que el club es muy, muy acogedor. Y estoy seguro que tenéis muchos proyectos, muchas cosas que contar. Yo me voy a pedir un café y por favor trabajad, que si no, es horrible. Bueno, pues mira, hablando de proyectos, lo que tenemos encima de la mesa, ya cerrado desde la semana pasada, es la gran reforma de los bánkers del club. Los bánkers hace que no se cambian más o menos unos 25 años, con lo cual el otro día ya probamos una modificación de todos los bánkers. Hay 46 bánkers de calle, 46 bánkers de green, perdón, y 27 de calle. Los 27 de calle se van a hacer solo una reforma muy básica de cambio de arena, pero los 46 de green hay una reforma integral de todo el bánker, salvando el diseño, que eso no se toca, pero se llega a lo más profundo del bánker para evitar todos los problemas que lleva lluvias, etcétera. Arena nueva, la verdad es que es la única asignatura pendiente que nos quedaba en el club y la vamos a afrontar a partir del 2 de noviembre. Yo creo que va a salir muy bien y yo creo que es un tema necesario. Vamos a sufrir un pelín, pues no poder jugar los 18 años como Dios manda, siempre podemos jugar 15 perfectos y 3 habrá que hacer un esfuerzo durante unos meses. Aparte de eso, Javier, la verdad es que lo que siempre hablamos cuando tenemos ocasión es de la escuela infantil. Sí, la escuela infantil, la verdad que ha sido una agradable sorpresa para nosotros, porque cuando cogimos un poquito las riendas de la junta del club, pues realmente el club estaba un poco a tono, estaba como digamos muy envejecido, se veía poca vida, vamos a decir así. Y nos pusimos como proyecto al principio, empezar con una escuela de golf, que no es que no la hubiera, porque... La había. La había, pero no, digamos, con la dimensión que queríamos que la hubiere. Y la pusimos en marcha y la verdad que ahora tenemos una escuela de golf de 200 chavales todos los años, de distintos niveles, de distintas edades, por supuesto, reconocida por la Federación Española de Golf, que de hecho nos dio a la peñaza un reconocimiento por ello. Y bueno, ello ha traído una serie de consecuencias lógicas. ¿Cuáles son? Pues más niños salen en el club, arrastra también a sus padres, gente joven normalmente, entre una edad media de treinta y tantos, cuarenta y tantos, y por tanto se ha revitalizado mucho el club en ese sentido. Mucha más vida social, más joven, más niños, y con la esperanza de que precisamente se consolide el futuro de la peñaza. De hecho, alguna otra cosa hemos hecho, ¿verdad? Porque hemos bajado también, hemos bajado las cotas, hemos diversificado las cotas de los jóvenes. Sí, sobre todo para incentivar el que vengan los familiares de los que ya son socios. Incluso hemos llegado hasta el cuarto grado de consanguinidad, que incluye primos hermanos. Entonces, yo sé de algún primo hermano que se ha puesto muy contento porque con esta medida puede venir a la peñaza y creo que me ha dicho que es posible que venga, porque claro, la verdad es que la ayuda es sensacional, vamos, son unos precios de entrada, pero todo con una finalidad, que seamos, que la familia aumente, que la familia, gente de la familia que están en otros campos, bueno, pues que quieran venir a jugar a la peñaza, bueno, esa es una de esas medidas. O sea, es que el club tiene, el club nació en mayo de 1973 y hacemos ya 46 años, vamos a hacer 46 años. Entonces, una historia ya, que esto suena ya, ya es una cosa seria. Entonces, el club lo hemos mantenido y lo hemos mantenido, yo creo que en estos seis años, Javier, la verdad es que, otra cosa, no hemos hecho para trabajar, hemos trabajado bastante por el club. Sí, tú sobre todo. Al final es lo que decías tú antes, Javier, o sea, esto es amor por el club y lo demás, pues bueno, si lo haces a gusto y la verdad, y luego ves el campo y dices, joder, qué gozada, porque qué orgullo de campo, cómo está la gente que viene, lo bien que se lo pasa y las cosas que dicen del club. Bueno, pues al final es la junta, es la junta lo que es esto y yo me acuerdo cuando al principio vine y dices, oye, esto de la junta, ¿cuánta hay que esto y tal? Una vez cada tres meses, joder, nos juntamos todos los meses de daño. Y la verdad, es que no sé si es muy pesado, pero al final las cosas se consiguen a base de machacar, de machacar y de estar todo el día encima. Y la verdad es que estamos encantados, encantados. Bueno, Javier, que es de fuera... Soy un fijo, soy un fijo aquí. Yo creo que lo importante de los campos es lo que comentábamos antes. Ya no es, obviamente, que el campo, que es el activo principal, este bien es muy importante, pero sobre todo ver que el club tiene vida. O sea, no ver el club como solo venir, jugar e irme, sino la posibilidad. Yo ahora que tengo críos de 3 y 6 años... ¿Te iba a preguntar cuáles son bien energía de la escuela o estás pensando en la posibilidad? Estoy pensando en la posibilidad. Lo malo que... Y es una cosa que tendré que hablar con la junta directiva, que en su momento pregunté y dijo que como tenía correspondencia no podía entrar dentro de la escuela. Porque creo que lo que hace muy bien la escuela, que me parece un acierto, por lo menos cuando yo me informé, es que aparte de tener escuela en este campo, luego un día a la semana existe la posibilidad de la escuela baja, creo que es Arcosur a dar clase allí. Arcosur es una cancha que está, por así decirlo, más cerca de Zaragoza. A mí me queda al lado de casa. Muchas veces yo veo los impedimentos que tienen muchas veces los padres con niños pequeños, yo tengo dos. Si tengo que llevar a uno a fútbol, luego traemos a la otra aquí a golf, luego irme a buscar al otro, y luego venir a buscar a la otra aquí, y de paso trabajar es imposible. Entonces, claro, si el club se abre a facilitar, por así decirlo, de alguna manera, la conciliación familiar, decir, oye, mira, tenemos esa escuela, esa cancha cerca de Zaragoza, donde realmente tú te puedes conciliar mucho mejor. Yo creo que para mí es un acierto, cuando lo veía a mí como incentivo, como padre, me llamó el decir, una vez que viene aquí, decir, oye, ¿cómo funciona la escuela y tal? Podría, no, es que bueno, tú no eres socio y tal. Entonces, son cosas que tendré que negociarlas, pues sí que es cierto que yo creo que las correspondencias, sobre todo para trabajadores, yo por ahora creo que seré, no sé si en un futuro estaría fiancado aquí, pero por ahora toda mi vida he sido un trabajador provisional, me he ido moviendo, y yo muchas veces se lo decía a mi club, el decir la posibilidad de encontrar, por así decirlo, una figura de socio trasladado, decir, oye, yo tengo mis condiciones iguales que en mi club, yo pago mi cuota, la pago aquí, suspendo la mía de donde estoy, pero sobre todo por facilitar, yo creo que en el mundo en el que vivimos actualmente, que es que cada uno ya se mueve, es pocas, al final todo el mundo empieza su vida laboral en Zaragoza y la acaba en Zaragoza, ahora yo creo que estamos abiertos a una globalización, de que empiezas trabajando aquí, mañana te vas a Madrid, y muchas veces el freno que tienen muchas familias, es así, es el mundo. Entonces yo, a mí me gusta, vine a la Peñaza ya hace muchos años, yo llevo aquí en Zaragoza, desde que vine, vine cuando la Expo, que fue en el 2009, pero de 2008-2009, pues ya llevo 10 años, y yo he notado un cambio, he notado un cambio aquí en el club, sobre todo eso, que le ves una vida, mayor vida, mayor movilidad, ves a más, a mí me hace mucha gracia, desde la escuela infantil ves a 20 niños, que yo digo, es una batería, o sea, cuando te pille, tienes que salir corriendo, entonces a mí eso me gusta, y realmente, ahora que he empezado a tener críos, que ya pues a la pequeña intento que le guste el golf, que vaya por lo menos para buscarme, disculpa, para escaparme y voy a jugar, pero yo creo que es un acierto que está teniendo la Peñaza de esa escuela infantil, que al final y el campus que tenéis ahora de verano, yo creo que eso es hacer todo este tipo de actividades o de acciones, para que la familia se incorpore, que no solo sea el padre decirle, mira, me voy, paso mis cuatro horas jugando y me voy a casa, sino que pueda venir, traerme a mi familia, poder tener a los dos niños, pues con un monitor, cuidándoles, dando clase, al final eso le da vida al club, le da vida y le da rendimiento, al final nos olvidemos que este es un club, pero que vive de los euros, o entran euros o no tenemos como tener tanto ver de aquí. Javier, te tomamos la palabra y te esperamos con los brazos abiertos. Javier, pues bienvenido sea. Pero si no me juegues con el rapón que me vas a apagar la cámara. Y es que veo aquí una cosita, le doy. Oye, parece que hagamos un pequeño receso en nuestros consejos y seguimos hablando de la Peñaza. Perfecto. Vamos a ello, se le roba al presidente y puedo cortar. La semana próxima, segunda parte, con la continuación de la charla con José Luis y los dos Javieres, por supuesto en la Peñaza, así como una entrevista mucho más personal con Javier Paredes. No os la perdáis, por favor. Por favor, vuelve a repetirlo, porque ha quedado bajito y ha quedado muy bien lo tuyo de antes. El cielo es tan ladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenlendrillador que lo desenladrille, buen desenlendrillador será. Que os oye bien a todos. A ver, probad. Un, dos, tres, probando. Cuatro, cinco, seis, probando. Sí. O lo que sea. Tres tiste trígues comían trigo en un trigal. Trigal. Bueno, eso es muy difícil. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Parmotor, Ski & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia. Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riocerezogolf.com Dublín House Guadalajara Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.